Bien, contento por el trabajo del equipo, que se merecía ya una victoria. Habíamos tenido buenos juegos, sin embargo no habíamos ganado. Hoy se concreta la victoria y creo que es alegría para todo el grupo. Creo que ahora supimos hacer un buen juego en general, aprovechamos las que tuvimos adelante, tuvimos contundencia, creo que eso fue la clave. Sí, sabíamos cómo iban a pararse ellos, ellos venían un poco a jugar atrás, a buscar el empate. El gol los abrió también, el segundo tiempo fueron más al frente y eso nos abrió a nosotros la posibilidad de llegar con más frecuencia y así fue como hicimos los últimos tres goles. Bien, pero hay que seguir trabajando, creo que a pesar de los cuatro goles se puede mejorar y creo que el equipo va con la mentalidad de sacar un triunfo. No, creo que la competencia, porque acá somos 27, 28 jugadores y sabemos que cualquiera puede jugar. Así se ha visto en los cambios que ha hecho el profe y creo que todos han hecho un gran trabajo. Sí, ahora lo que nos importa es el porcentaje, tratar de acabar con la mayor cantidad de puntos, pero bueno, si después se da la posibilidad de la liguilla también bienvenido.